Luchar por una Cuba democrática, independiente, inclusiva, jamás va a poder ser un delito. Yo, Manuel Díaz, coordinador del movimiento acá en la isla, te digo que somos paz. Hola a todos, mi nombre es Michel Ordaz, tengo 40 años, soy habanero, San Miguelino, pero vivo en Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Yuri Rivero Gamboa, tengo 32 años, soy de la provincia de Camagüey, pero actualmente estoy viviendo aquí en Inglaterra ya hace aproximadamente 3 años y medio. Hola a todos, mi nombre es Henry Hernández, tengo 27 años, vivo en San Francisco, California. Hola, saludos de Santo Espíritu, Cuba. Soy Sandy Pérez, coordinador provincial de Somos Más. Hola, me llamo Yuniski García Alcalá, soy de La Habana, tengo 33 años, vivo en Italia, en la ciudad de Milano. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Lesteves, para los que no me conocen. Me identifico totalmente con la postura del movimiento Somos Más y he decidido unirme a este gran equipo de cubanos, entendiéndolo como un grupo de personas enfocadas en una visión esperanzadora y realista, que trabaja para ir desarticulando viejas estructuras mentales que han dañado durante décadas a la familia cubana, dividiéndola, enfermándole el espíritu, matando la ilusión de vivir en una nación, donde su esfuerzo por salir adelante no quede solo en un sueño imposible. Me une a este movimiento porque son un grupo fenomenal y además no incita nunca a la violencia. Todo lo contrario, le da la posibilidad a todos los jóvenes de decirte lo que piensan. Y esto significa democracia. Democracia para todos los cubanos que están dentro y fuera. Si me he decidido formar parte de Somos Más es precisamente porque me siento muy identificada con todos los objetivos por lo que está luchando el movimiento. Pero que también creo en la capacidad independiente de cada individuo de luchar mediante la palabra, sin tener que llegar a la violencia. Basta ya de permitir que un gobierno que tiene más de 50 años nos diga a nosotros, a la nueva generación, lo que debemos hacer. Además, me siento orgulloso de pasar de ser una persona inconforme e indiferente a ser un ser humano con voz y derechos. Somos Más es un grupo conformado en su mayoría por jóvenes cubanos que quieren un mejor futuro. La historia de Cuba va a cambiar y esperemos sea más temprano que tarde. Y quizás tus hijos o tus nietos te pregunten, ya que eres cubano y fuiste parte de esta historia, ¿qué hiciste tú para lograr un cambio? La respuesta puede ser nada, la respuesta puede ser algo o la respuesta puede ser mucho. Absolutamente de acuerdo con la unión de los cubanos. La unión es necesaria, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender y tenemos que dejar ayudarnos, tenemos que dejar guiarnos, porque necesitamos reconstruir nuestro país de una punta a la otra. Y sobre todo, necesitamos educación. Hoy me sumo al movimiento Somos Más y añoro poder servir de mucho a esta tarea, que creo que es tarea para todos, para lograr una Cuba libre, libre e independiente, para nosotros. Estoy súper orgulloso de formar parte de este movimiento y espero que tú también te sumes. Gracias. Cada granito suma, cada mano suma, cada esfuerzo y cada día suman. Saludos y Somos Más.